Novena a San Pedro de Alcántara, día sexto, desde la parroquia de Arenas de San Pedro, provincia de Ávila, estos días especiales en los que el santo está en la parroquia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pensamiento de San Pedro de Alcántara para nosotros en el día de hoy. En la vida del Espíritu no conviene tener el corazón decaído ni flojo, sino vivo y levantado a lo alto. Pidamos ahora al Señor, por intercesión de San Pedro de Alcántara, la gracia que deseamos alcanzar en esta novena. Hay que pedir con firmeza y seguridad todo cuanto necesitamos. El perdón de los pecados, la salud del cuerpo, la paz para nosotros y para el mundo. Hay que pedir continuamente la gracia en casa, trabajo, justicia, salud. Pedro bendito de Alcántara, que gozas ya del Señor. Para los que a ti acudimos, sé benigno protector. Envidiaría a tu suerte con admiración crecida. Quien te viera hallar la vida donde otros ven la muerte. Y pues con la vida inmortal eres hoy glorificado. Ruega a Cristo, Pedro amado, por tu patria terrenal. Pedro bendito de Alcántara, que gozas ya del Señor. Para los que a ti acudimos, sé benigno protector. Soberano Redentor, a quien Pedro sirvió fiel todo el tiempo de su vida, de modo que detenida fue vuestra ira por él. Haced, Dios mío, el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor, que quien en su nombre pida, os tendría por deudor. Haced, Dios mío, el favor de que sea concedida nuestra súplica rendida por su mérito y tu amor. Rogad, Pedro, por nosotros a la divina bondad. Para que así consigamos su soberana piedad. Dios omnipotente y eterno, que por tus santos, obras maravillas en favor de tus hijos, escucha los ruegos y súplicas que por nosotros elevas a ti San Pedro de Alcántara y concédenos abundantemente los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos a la Virgen María con las palabras de San Pedro de Alcántara. Oh Virgen María, Señora de los Ángeles, Reina del Cielo, Puerta del Paraíso, Abogada del Mundo, ruega por este pobre peregrino y comparte con él tu abundantísima caridad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Oh Virgen María, Salud de los Justos, Alegría de los Santos, Maestra de las Virtudes, Refugio de los Pecadores, ruega por este pobre peregrino y comparte con él tu abundantísima caridad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos ahora el estribillo del himno del centenario. Oh San Pedro, bendito y glorioso, que de arenas hiciste tu hogar, hoy tu pueblo te canta gozoso, como a guía y patrón sin par, oh San Pedro bendito y glorioso, que de arenas hiciste tu hogar. Hoy tu pueblo te canta gozoso, como a guía y patrón sin par, como a guía y patrón sin par. Que la gracia de Dios esté siempre en nuestros corazones, la paz en las casas, en el mundo entero, en nuestras calles, en las oficinas, en el trabajo, en los colegios, en los hospitales, en todo el mundo la paz. Que el Santo nos ayude y nos bendiga. Y Santa María, nuestra patrona, la Virgen del Pilar de Arenas. Paz y bien.